En mi mano derecha se encuentran Carla Torres y también Patio Chau y Consuelo Jones. Buenos días. Buenos días. Muy contentas de que sigan con nosotros y por supuesto aquí para el Teletón USA que estamos a... No se me notó tanto, Aline. Ahora es más bien dicho. No sabía dónde ver. Muy contentos, gracias por recibirnos nuevamente. Y pues aquí estamos, todavía con la pila lista, emocionados, esperando, pues ahora sí que otro día de fiesta nacional aquí en Estados Unidos. Ya listos todos para apoyar a nuestros niños discapacitados, niños con cáncer, con autismo, por medio de la Fundación Teletón. Claro, y con diversidades o distintas, más bien dicho, discapacidades. Y es lo más importante que la ayuda se va a quedar aquí en Estados Unidos, toda la ayuda. Y que el primer CRIP estará en la ciudad de San Antonio. Ya está la construcción, Jessy. Fíjate, bendito sea Dios, tenemos ya el inicio de la construcción este año. Y la meta es terminarlo antes de que sea el próximo Teletón para que la gente vea a dónde está yendo su aportación. Ahora, ¿cómo podemos precisamente hacer esa aportación, Carla? ¿Desde qué momento? Mucha gente que... Porque esto va a ser vía internet. ¿Y cómo se realiza? Queremos invitar a todo el auditorio de Univisión que estén pendientes de la programación de todo el día de mañana. A partir de las nueve de la noche va a haber diferentes programas. ¿Cómo pueden apoyar al Teletón? La principal forma es meterse a la página de internet www.teletonusa.org. Ahí está, automáticamente pueden dar su donación para apoyar a los niños discapacitados que tanto ocupan aquí en Estados Unidos. Y bueno, hay muchos lugares donde, por ejemplo, a nosotros nos quedamos con nuestro Teletón y usted en nuestro cochinito, donde ahí hemos hecho buen trabajo. Todos los invitados han aportado. Sí. Y ahí están las pruebas en internet, en nuestro Facebook, con las fotografías. Fíjate, Jessy, que eso es lo más bonito, que el proyecto Teletón es un proyecto que nos invita a todos a unirnos por una excelente y bella causa, ¿verdad? Que son nuestros niños y pues así es, sumar esfuerzos el día de mañana. Estén atentos a partir de las nueve de la noche por Univision. Ustedes van a poder ver diferentes enlaces en toda la cadena Univision desde Nueva York, desde Los Ángeles, desde San Antonio, principalmente Miami. Pero pues en San Antonio, ahí, para que vayamos conociendo a nosotros que somos tan privilegiados y que tenemos de alguna manera, vamos a tener ese primer centro de rehabilitación infantil Teletón en Estados Unidos. Pues digamos que ahora sí nos queda a muy pocas horas. Exactamente. Y lo vamos a poder visitar el año que entra y pues ya vamos a ir mañana. Va a haber enlaces, va a estar Laura León, ahí también. Es la señora León, no yo. Ah, la verdadera. Sí, la tesorita. Son 27 horas consecutivas donde podemos estar de transmisión, donde podemos dar nuestra aportación también en el Citibank. En el Citibank. En el Citibank también podemos dar nuestra aportación. Ahí hay cuenta. O sea que hay mucho lugar donde podemos hacerlo, no nos quedemos con las ganas de aportar, al contrario, pongamos ese granito de arena que nos toca cada uno. Y también estará David Cepeda y muchos artistas recordándoles que el noticiero Univision mañana viernes solamente tendremos transmisión en punto de las 5 de la tarde, no habrá noticiero a las 10 de la noche. Y el sábado todo el día será dirigido y dedicado al Teletón, así que tampoco habrá su noticiero Univision, pero le estaremos informando de cualquier modo a través de los breves informativos lo que ocurre aquí en el Valle de Texas. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. No se nos vayan, chicas, esto es una alegre despertar. Tienes que dar a pocos minutos. Aporten, aporten. A donar. Dependientes. Gracias, gracias. Gracias.